AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El Partido Popular de Almendralejo se ha reunido con la coordinadora de vecinos que representa las barriadas de la ciudad. El objetivo es escuchar sus diferentes propuestas e incluirlas en la elaboración del programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 2015. A la reunión, además de asistir representantes de las diferentes barriadas del municipio, asistieron el presidente del Partido Popular de Almendralejo, José García Lobato, y varios representantes más del partido. La coordinadora de vecinos presentó durante la reunión varias propuestas, como menos trabas burocráticas en la documentación que se exige para las asociaciones vecinales para las subvenciones que otorga el ayuntamiento. También pidieron varias actuaciones en ubicaciones determinadas de la localidad, como pintar la delimitación de los aparcamientos en la calle Guatemala, arreglos en las calles adyacentes de la calle Santa Ana, pintar pasos de cebra en la calle Goya o más iluminación durante la época navideña en algunas barriadas. Los representantes del Partido Popular de Almendralejo informaron a los representantes de la coordinadora de vecinos de las actuaciones realizadas durante esta legislatura por parte del ayuntamiento, las cuales recibieron satisfactoriamente por el notable cambio, sobre todo en la dotación y contenido de nuestros parques y zonas verdes. También se les informó sobre el plan operativo para la ciudad de Almendralejo, que elaborará CEAL y que las asociaciones de vecinos tendrán una especial cabida en él. La coordinadora de vecinos quiso trasladar en la reunión una felicitación al concejal de Participación Ciudadana, José Antonio Regaña, por la labor, interés y gran trabajo realizado durante toda esta legislatura. Sé que ya no crees en nadie. Eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso tenemos más de 7.000 beneficiarios de renta básica y 21.700 en dependencia. Nuestros mayores, con pensiones más bajas, más de 14.700, cuentan hoy con una paga extra. Lo mejor está llegando. Y nosotros hacemos Extremadura.